Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de GuillermoRuizBebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es viernes 20 de septiembre. Y estos son los principales titulares. Reforma de la Guardia Nacional. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que traslada la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional, con 352 votos a favor y 126 en contra. Esta reforma otorga fuero militar a los integrantes de la Guardia y faculta al presidente para disponer de las Fuerzas Armadas. Los opositores critican esta medida como un paso hacia la militarización de la seguridad pública en el país. Aumento de la violencia en México ayer. Se reportaron 99 asesinatos en México, con Guanajuato y Baja California como los estados más afectados. En Sinaloa, la violencia persiste con enfrentamientos y secuestros, lo que ha llevado a los maestros a abandonar las escuelas por miedo. La situación es crítica, con varios asesinatos registrados, incluyendo el de un comandante de policía. Ley orgánica de la Universidad de Sinaloa. El Congreso Estatal aprobó la ley orgánica de la Universidad de Sinaloa, pero el proceso fue interrumpido por estudiantes y trabajadores. En medio de esta situación, se detuvo a un importante sicario en Culiacán, lo que resalta el clima de inseguridad que afecta a la región. Acusaciones contra García Luna. La Fiscalía de Nueva York ha solicitado cadena perpetua para el exsecretario de Seguridad, Gerardo García Luna, por narcotráfico y corrupción. Este caso pone de relieve la complicidad entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico, afectando la seguridad en el país. Fin del PRD. El INE ha declarado la pérdida de registro del PRD, tras no alcanzar el 3% de la votación en las elecciones federales de junio. Esto marca un cambio significativo en el panorama político del país, reflejando la disminución de la influencia de este partido. Simulacro Nacional 2024. En 2024, casi 10 millones de personas participaron en el simulacro nacional. Sin embargo, se reportaron fallas en el sistema de alertas en la Ciudad de México, lo que plantea dudas sobre la efectividad de las medidas de seguridad ante emergencias. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima. Este segmento cuenta con el patrocinio de Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. Bienvenidos a nuestro segmento de espectáculos. El tema del día. Éxitos y controversias en el mundo del entretenimiento. Adelante Samuel, ¿qué novedades nos traes hoy? Queridísima Jane, por supuesto que el día de hoy tenemos novedades. El tema de hoy es Éxitos y controversias en el mundo del entretenimiento. Comenzamos con la celebración de Grupo Cañaveral. El Grupo Cañaveral logró un éxito rotundo en su concierto celebrado en el Auditorio Nacional, donde celebraron 29 años de trayectoria. Emir Pavón, junto a su padre, Don Humberto Pavón, ofrecieron un espectáculo sin precedentes. Más de dos horas de música, con más de 30 temas interpretados, deslumbraron al público. La producción incluyó gigantescas pantallas y cambios de vestuario, ofreciendo un derroche de recursos técnicos. Los cantantes no solo cantaron, sino que también bailaron enérgicamente, haciendo vibrar a los asistentes con su contagioso ritmo. Controversias en el mundo del espectáculo. En otro ámbito de la farándula, el sobrino de Ricky Martin ha vuelto a emprender acciones legales en su contra, acusándolo de presunto abuso sexual. Este nuevo capítulo se desarrolla en un tribunal, donde se desatan tensiones y se generan comentarios. Mientras tanto, el mundo del entretenimiento continúa girando, con elogios hacia nuevos exponentes del regional mexicano que están conquistando el corazón del público. La farándula no solo se nutre de éxitos, sino también de controversias que atrapan la atención mediática. Reconocimiento a Carlos Vives El reconocido cantante Carlos Vives fue recibido en Colombia, donde se le celebró como Persona del Año en el Latin Grammy. Vives ha sido un referente en la música latina y su admiración por otros artistas, como Karin León, resalta la camaradería en el mundo artístico. Este evento no solo marca un hito en su carrera, sino que también resalta la importancia de la música regional en el panorama actual. Vives continúa siendo una voz influyente en la farándula, inspirando a generaciones de músicos. La presencia de Belinda Belinda fue una de las invitadas más esperadas en el evento de Cañaveral, donde deslumbró con su atuendo y su interpretación de En la oscuridad. Su presencia agregó un toque especial al espectáculo, que ya estaba lleno de energía y emoción. La colaboración entre artistas es fundamental en la farándula, ya que crea momentos memorables que los fans atesoran. Belinda sigue siendo una figura destacada en el ámbito musical y su participación en eventos como este refuerza su relevancia en la industria. Queridísima Jane hasta aquí con las novedades del mundo del espectáculo. Este segmento contó con el patrocinio de Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. ¡Suscríbete al canal! Comercializadora de artistas y espectáculos, Solo Estrellas, S.A.D.C.B. Te ofrece grupos musicales y todos los productos referentes al ambiente artístico. Solo Estrellas es una empresa poblana con el firme propósito de contribuir a las contrataciones artísticas. Ofrecemos, única y exclusivamente, grupos musicales, artistas y mariachis de los más altos ratings de popularidad. Así como todo lo relacionado al ambiente artístico. Somos una empresa confiable, precios competitivos para darle a tu mayordomía o fiesta particular un alto espectáculo que se merecen tus invitados. Orgullosamente, representamos grupos y artistas del momento. Así como artistas que llegaron para quedarse en el gusto de la gente. Tenemos a su disposición producciones, pantallas y pistas de LED. Contamos con un gran repertorio de grupos y artistas. Comercializadora, Solo Estrellas. Pone a sus órdenes, producciones de acuerdo a las características que requiere tu evento. Con más de 20 años de experiencia y debido al gran elenco artístico que manejamos. Somos una empresa ampliamente rentable. Tenemos precios competitivos. Solo necesitas levantar el teléfono y cotizar tu evento o mayordomía o lo que tengas en mente. ¡Barón y subrupulación! Queremos felicitar a nuestro buen amigo Rafael Almaguer. Cuenta con servicio personalizado y tiene en su existencia un amplio repertorio artístico para respaldar tu evento. Somos una marca registrada. Solo Estrellas. Todos los grupos. Toda la música.